¿Qué pasa con Eduardo Carabajal? Pero estoy en un momento bien padre, sola, conmigo y siendo muy congruente con el hecho de sanar, como debe ser, y darme el tiempo. ¿Cómo le vibró la relación? No, creo que me vibra más ahorita estar conmigo. No hay que buscar suplementos ni complementos. Primero hay que detenerse a sí mismo completo. ¿Algo que ver la situación que está viviendo con Elisa Vicedo? No tiene nada que ver. Esa situación no es mi amor, no tiene nada que ver. Estoy tomando una certificación en biodescodificación y estoy siendo como congruente y queriéndome mucho a mí misma. Además, no necesitamos estar con nadie. Por último, la actriz le mandó todo su cariño a su expareja Carlos Espejel, quien este fin de semana cumplió años. Siempre, camellito, siempre le voy a mandar todo mi cariño, todo mi respeto y mi amistad, y lo sabe. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí, en Ventaneando. ¡Nos esperamos!